La fábrica de Playtime Company, un lugar de ensueño para los niños, pues aquí se fabrican los juguetes más realistas del mundo. Pero esta obsesión por el realismo se les fue de las manos y acabaron realizando macabros experimentos donde sus juguetes cobrarían vida, dando como resultado monstruosidades sedientas de sangre. Acompáñame a lo largo de este vídeo donde veremos todas las mascotas y juguetes que han aparecido en el juego hasta la fecha, repasando su historia y detalles. Antes de comenzar con el vídeo tengo que advertirte de que este contiene una gran cantidad de spoilers, por lo que si aún no lo has jugado, te recomiendo volver una vez lo hayas hecho. Comenzaremos este vídeo hablando sobre el enemigo más conocido y querido de esta saga, pues Huggy es la mascota principal de Playtime Company. Creado en 1984, Huggy Googie se convirtió en el juguete más popular de Playtime Company y siguió siendo su mascota hasta que la fábrica finalmente cerró. Huggy es una criatura de color azul, muy alta y peluda y con una enorme sonrisa en su rostro. No suele hablar, por lo que prefiere relacionarse con abrazos, estrechando a los niños con sus largos brazos. Su aspecto es cálido y adorable, por lo que inspira confianza, pero no te dejes engañar por su tierna apariencia, pues Huggy tiene una forma monstruosa en la que su rostro se transforma en algo horrendo, mostrando unas filas de dientes letales y puntiagudos en su tétrica sonrisa. Huggy aparece por primera vez en el primer capítulo, donde se transforma y persigue hasta la saciedad al protagonista en un intento de matarle. Poco o nada se sabe con exactitud de sus orígenes, aunque hay varias teorías al respecto. Hay quienes creyeron que Huggy era el experimento 1006, también conocido como el prototipo, aunque esto se descartó en una cinta del segundo capítulo. Es posible que Huggy haya sido creado como sistema de seguridad de la fábrica para protegerla de la entrada de intrusos que puedan descubrir los secretos que quieren mantener ocultos. Tenemos la certeza de que Huggy, al igual que el resto de juguetes que nos encontramos por la fábrica, es un ser vivo, pues podemos ver cómo sangra y cómo sus ojos tienen capilares humanos. Esta criatura es la versión femenina de Huggy Googie. Fue creada y lanzada al mercado en 1985, un año después de Huggy, pues debido al éxito que tuvo este, no dudaron en aprovechar la oportunidad para sacarle más partido. El pelaje de Kisi es rosado y según su nombre parece ser que su fuerte son los besos, mientras que el de Huggy son los abrazos. Kisi se muestra totalmente dócil y amable con el jugador, pues no parece tener un lado hostil y tenebroso como Huggy, e incluso podemos ver cómo durante el segundo capítulo ayuda al jugador accionando una palanca. También podemos verla en algunos carteles durante el primer capítulo, revelándonos que Kisi es estricta con las reglas y no tiene reparo en reprender a aquellos que las incumplen. También conocida como el experimento 1-2-2-2, es la principal antagonista del segundo capítulo, quien hará la vida imposible al jugador con sus macabros juegos. Fue creada en 1991 como juguete extensible. Sin embargo, el juego nos confirma que su contraparte viva es el experimento 1-2-2-2-2, cuya identidad anterior era la de Mary Payne. Su aspecto suele compararse con una famosa muñeca real llamada Betty Spaghetti, pues Mommy presenta unas extremidades alargadas y flexibles, las cuales puede extender atrapando cosas lejanas, y su cabello recogido en una coleta se asemeja a unos fideos. A pesar de solo tener cuatro extremidades, su morfología y su manera de moverse por los conductos y las paredes nos hacen recordar a una araña. Mommy obliga al protagonista a participar en sus juegos de vida o muerte solo por diversión, lo que nos demuestra el carácter psicópata y macabro de esta criatura. Así, nos obliga a jugar al juego de los botones, al juego de los mini hoogies y al de las estatuas. En este último, el jugador hará trampa, cosa que la hará enfurecer en sobremanera, pues dice odiar a los tramposos. Mommy comienza el último juego de Hide and Seek, donde veremos su forma monstruosa y tendremos que huir de ella antes de que nos atrape. Pero en sus ansias por atraparnos, no se da cuenta de que ha metido la mano en un molinillo, el cual acaba matándola al aplastar su abdomen. Sin embargo, veremos cómo la garra del prototipo aparece y se lleva lo que queda de ella. Mommy parecía tenerle pánico al prototipo, pues cuando está siendo aplastada por la máquina, ella grita, me hará parte de él, por lo que podemos deducir que conocía el verdadero objetivo de este experimento. Este simpático conejo es visto por primera vez en el capítulo 2. Concretamente, será nuestro verdugo en el primero de los minijuegos de Mommy on Leg, Musical Memory, donde tendremos que ir pulsando las teclas en el orden correcto. En esta prueba, veremos a Bunzo colgado de una cuerda encima de la cabeza del jugador, el cual irá descendiendo a medida que avanza el juego. Este conejo porta un par de platillos en sus manos, los cuales no dudará en usar si cometemos un error o si nos quedamos sin tiempo. Parece ser que este conejo actúa bajo las órdenes de Mommy on Leg, y una vez que superemos el minijuego, si regresamos a Game Station, podremos ver el cadáver de Bunzo colgando del techo rodeado de telarañas, lo que nos hace saber que ha sido asesinado por Mommy al no poder deshacerse del jugador. Este juguete tiene el aspecto de un dinosaurio, más concretamente un brontosaurio, de ahí el nombre de Bron, que viene siendo una abreviatura de brontosaurio. Tiene un color rojizo y su cuerpo parece estar cubierto de sangre o pintura roja. Fue creado en 1961, poco después de Poppy, y se le describe como trabajador y muy comprometido con cualquier objetivo que se marque. Tanto es así que solo se permite comer 4.000 calorías diarias. A Bron podremos verlo en ambos capítulos, aunque tiene más protagonismo en el segundo, presentándose como un obstáculo que tendremos que apartar con la grúa. Daisy es una margarita con rostro amigable y cuerpo delgado similar al de un insecto con hojas como manos. Originalmente fue creada como una marioneta, pero Playtime Company terminó rechazándola, ya que se le consideraba demasiado aterradora para los niños, pues muchos de ellos siempre acababan llorando durante sus actuaciones. Es un pequeño y simpático robot verde al que le encanta bailar. Fue creado en 1993, por lo que se le puede considerar como una de las últimas creaciones de Playtime Company que alcanzó el estrellato antes del cierre de la fábrica. Podemos ver a varios de estos juguetes sin energía y llenos de sangre durante el primer capítulo en diferentes partes del mapa. Cuando se dañan, sus circuitos quedan expuestos a través de su pantalla, dándole un aspecto más cétrico. Esta gatita de color azulada y rechoncha tiene una larga lengua que le ayuda a atrapar caramelos. Fue creada en 1979 con la intención de comer los dulces que le dieran los niños y solo podemos verla en algunos carteles durante el primer capítulo. Sin embargo, hay dos notas en el segundo capítulo que hablan de una niña huérfana llamada Makaila Hysop, que fue utilizada en un experimento relacionado con Candy Cat. Este perro con cuerpo de oruga y cara de Pug es un juguete que forma parte de la serie Swap Emols, siendo estos juguetes que mezclan dos tipos de animales diferentes. Podemos verle durante el minijuego de las estatuas en el capítulo 2, donde perseguirá al jugador sin importar si las luces están encendidas o apagadas. Si el jugador camina o utiliza la grab pack mientras las luces están encendidas, éste lo matará y el juego se reinicia. Parece ser que Mommy no mató a esta criatura al finalizar el minijuego de las estatuas como hizo con Bunzo o con los minijugis, ya que si volvemos a Game Station no veremos su cadáver. Este adorable juguete es el primero de la colección Kitty Cat, formando parte también de la serie Swap Emols al presentar el aspecto de un gato abeja, pues tiene un par de antenas, unas alas y los colores típicos de las abejas. Podemos verlo en el primer capítulo, incluso tendremos que crear a uno de ellos en la máquina Make a Friend. También podremos ver a uno de ellos a través de las cámaras, dañado y siendo arrastrado por algo. Este ser de color rojo y cabeza cuadrada tiene un aspecto terrorífico y una enorme boca capaz de devorar de un bocado a un humano. Su cuerpo se mantiene escondido dentro de una caja de sorpresas, pero posee extremidades con las que puede caminar y correr. Boxy es uno de los juguetes más antiguos de Playtime Company, pues estos se comenzaron a fabricar en los años 60. Se cree que era la estrella del teatro y que dentro de él habita el alma de un niño que quería ser músico pero que fracasó en el intento. Boxy Boo es uno de los tres monstruos protagonistas de Project Playtime que atemorizan a los jugadores mientras estos tratan de huir en el tren. He decidido dejarla para el final, pues ella es la verdadera protagonista de esta historia y la que le da título al juego. Poppy es una linda muñeca, de ojos azules, piel pálida y pelo rojo. Fue creada en 1950, siendo la primera creación de Playtime Company. En su comercial de vídeo titulado La muñeca más increíble, se nos presenta como un juguete muy inteligente que consta con una tecnología revolucionaria para su época, ya que es capaz de tener una conversación real con un niño. Tanto es así que se especula que realmente Poppy está poseída por un alma humana. La primera vez que nos encontramos con ella es al final del primer capítulo, cuando la vemos dentro de una urna de cristal y la liberamos de su cautiverio. Se desconoce quién y por qué la encerraron dentro de la vitrina, pero igualmente ella se lo agradece al jugador. Durante el segundo capítulo podremos interactuar más con ella, quien se muestra muy amable y cooperadora, ayudándonos a avanzar por el mapa. Pero este carácter afable desaparece cuando la rescatamos de las garras de Momilon Legge y descubre que la hemos matado, lo que nos hace dudar de si realmente es nuestra aliada o se convertirá en nuestra enemiga en un futuro, pues todo apunta a que Poppy tiene sus motivos ocultos y solo se está aprovechando del jugador para conseguir sus objetivos. O quizás tan solo quiere terminar con el prototipo y su reinado de terror. Un detalle curioso es que Poppy comparte voz con Stella Graver, una posible empleada de la fábrica, por lo que existe la teoría de que esta mujer sea quien esté dentro del cuerpo de la muñeca, ya que sabemos que Poppy es un ser vivo y la vemos sangrar durante el metraje titulado Cómo mantener a tu Poppy Playtime. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto han sido los principales juguetes de Poppy Playtime. Si te ha gustado, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta nuestra próxima cita.